¡Madrid! ¡No cierra! ¡Madrid! ¡No cierra! ¡Madrid! ¡No cierra! ¡Madrid! ¡No cierra! Así que no consumas Coca-Cola y digo no consumas Coca-Cola y digo no consumas Coca-Cola Madrid, no. Consumáis Coca-Cola, por favor, porque defendemos el pan de nuestros hijos, nuestras familias, nuestros niños. Quieren que sus padres vuelvan a sonreír y ser felices. ¡Defendemos el pan de nuestros hijos! 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 ¡Que viva la lucha de la Casa Obrera! ¡Esta es la lucha de la Casa Obrera! ¡El puesto de trabajo! ¡No se vende! ¡El puesto de trabajo! ¡No se vende! 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 ¡ ¡Maldileños! ¡Maldileñas! ¡Españales y guionantes! ¡Toda la gente! ¡Por favor, acercaros a firmar! ¡Nuestros compañeros están ahí recogiendo firmas! ¡Nos aplican un oro sin sentido, sin motivo! ¡Una empresa multimillonaria! ¡Por favor, acercaros a firmar! ¡Todos somos trabajadores al igual que todos vosotros! ¡Una empresa que no sabía!